En Cadena Vial, Atrévete, con Javier Cárdenas. Beauty Concer, buenos días, soy José Enrique. Muy buenos días. Quisiera información un poquito para lo que es... Hacen ustedes depilación masculina, ¿verdad? Sí. Vale, perfecto. Una cosa que le quiero comentar. ¿Ve de aquí ya ustedes o no? ¿Perdón? Que se ve de aquí ya ustedes. Perdón, no lo entiendo, no lo digo mal. ¿Perdón? Sí, no, me refiero a que se ve de aquí ya ustedes con la depilación. Perdón, no lo entiendo. No, no se preocupe. Me refiero, dentro de lo que es las formas de hacer la depilación, como hay diferentes tipos, las hay también que quisiera información al mismo tiempo de la depilación láser, que también ustedes están... De la fotodepilación es lo que hacemos, sí, el IPL, sí. Es el IPL. Sí. Entonces digo que se ve de aquí ya ustedes. Nosotros podemos darle cita también. Sí, pero de aquí por supuesto con la cita ustedes, ¿no? Sí. ¿Sí, en qué sentido? ¿Perdón? Sí, ¿en qué sentido? ¿La cita? No, me refiero que dentro de lo que es la información que ustedes nos aportan a la hora de, por ejemplo, hacernos este tipo de depilación, que se ve de aquí ya ustedes con la persona en sí. No lo entiendo, perdón. Sí, me refiero. La cita que ustedes dan es por información que hacen de depilación y al mismo tiempo, por supuesto, de cómo se desarrolla, ¿no? La cita que hacemos es para prueba o sesión. Correcto. Es que hable con la señorita Maripaz, creo que es, ¿no? Sí. La señorita Paz, que es una de las propietarias de ahí, ¿verdad? Sí, sí. Y nada, me dijo, mira, dice, pásate un día por este departamento, por Beauty Center y... Sí, sí, sí. ¿En qué sentido? Sí, vos entendés, dale. Háblenme un poco más despacio, por favor. Sí, me refiero. Bueno, si yo, por ejemplo, decido hacerme la cera... Sí. ...que se ve aquí ya ustedes cuando están. A ver, ¿usted quiere hacerse el IPL? Sí, yo quisiera hacerme el IPL, sí, digamos que es un poquito, digamos, lo que es rapsurarme todo lo que es la zona central. ¿Se refiere a inglés, pubis, etcétera? Inglés, pubis, lo que es decir, dejármelo todo lo que es como un niño de cuatro años. Bien. ¿Y qué es lo que necesita? ¿Sabes? Bueno, es saber un poquito cuando meten ustedes el láser, a ver si me van a comer... con perdón de la palabra, si me van a quemar ustedes un huevo. No, eso se tiene máximo cuidado. De todas formas, si quiere hacer una prueba primero, venga usted antes y se le hace una prueba. Una cosa que le quiero comentar, dentro de lo que es este tipo de limpieza, digamos, de lo que es la parte de los testículos y todo esto, que es la parte que tengo, porque estoy harto ya de meterle a la cuchilla. ¿Tendría que ya ustedes ya con lo que son las bolillas o no, me refiero? No lo sé, eso tiene que venir ya y con la técnica directamente hablarlo con ella. Eso ya sería hablarlo con ella, pero ya tiene que, por supuesto, con compaz, ¿no?, de Beauty Concept, ¿no? En Beauty Concept, no, la técnica es otra persona. Ah, ¿qué es otra persona? ¿Qué he puesto con ella o no? ¿Perdón? Que se puede aquí ya con ella. ¿Con compaz? No, me refiero que se puede aquí ya con compaz ustedes. ¿Que si nosotros? No, vamos a ver, que digo que se puede aquí... Es que tienen mucho ruido ustedes ahí, ¿eh? Sí, sí, es que están haciendo obras y eso. Sí, pues dígale a los obreros que se paren y luego... No, de todas formas es que habla muy rápido, entonces no lo entiendo bien. No, me refiero que se puede aquí ya usted. ¿Cómo se llama usted? Yo soy José Enrique. José Enrique, eso está encantado, José Enrique. Digo que se puede aquí ya usted, José Enrique. Si estamos nosotros... No, que se puede aquí ya usted con Beauty Concept. Joder, no lo entiendo. Hábleme más despacio, por favor. Sí, me refiero a que se puede aquí ya ustedes con lo que... Sigo sin entenderle. De todas formas, escúchame un momentito. ¿Me puede dejar el número de teléfono? Le llamo yo ahora enseguida, es que tengo aquí personal. Yo le voy a pasar de todas maneras el teléfono con la secreta o le llamo yo ahora en 15 minutos porque... Te lo agradezco. Sí, de todas maneras es una cosa, señor José Antonio, me ha dicho usted, ¿no? José Enrique. José Enrique, es usted muy amable. Sí. Gracias por todo esto. No, muchas gracias a usted. Y de verdad, gracias por la información que me ha dado porque es que me ha quedado claro. Bueno, de todas formas, si quieres, vuelvo a llamarme en un ratito y seguimos hablando. ¿De aquí tú o no? ¿Perdón? Que si de aquí tú. No entiendo. No, que si de aquí tú, con Paz, en The Beauty Concept. Sí, sí. ¿En qué sentido? Yo trabajo aquí con ella. Ah, vale, que trabaje usted con ella. Vale, correcto. Entonces, pues muchísimas gracias, José. De nada, hasta luego. Un feliz día. Muy buenos días, doña Encarnación. Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Soy el aparejador de urbanismo del Ayuntamiento de... ¿Qué tal está? Bien. Buenos días. Tengo aquí un informe que parece que estuvo la policía e hizo un acta de que usted está haciendo una obra en su domicilio, allí en... Sí. A ver, ¿qué es lo que ha hecho usted de obra ahí? Yo, pues, la fachada, que la he alicatado. Sí. Con la escalera que estaba hecha, la he alicatado también y poner las paredes finas solamente. Vale. Parece ser, es que se lo cuento porque cuando la policía va a las obras, ya sabe usted que hay que sacar una licencia de obra. Sí, yo la tenía. De una escalera que derribe por fuera. Sí, pero es que esa licencia que tendría usted no es la misma que la que tiene usted que realizar dentro de su domicilio como la obra que está haciendo usted. Hay dos tipos de obras. Está la obra mayor y la obra pequeña, la obra menor. Y en estos casos, claro, hay que sacar una licencia porque si no, ya sabe usted que nosotros como aparejadores del ayuntamiento nos obligamos a tener que hacer una denuncia, ¿eh? Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con usted. Bien, entonces, como esto es una conversación entre usted y yo, yo esta conversación no quiero que llegue a más. Le pido, por favor, próximo coche de policía que vaya por la zona que se va a mandar para investigar y para sacar fotografías de su domicilio, usted diga que no ha hecho nada más que lo de la escalera y las cuatro cosas del yeso. Sí. Que la voy a mandar yo. ¿Qué le va a decir usted al policía cuando vaya? Que ha sido cuatro cosas del yeso, la paredes fina y lo que es la escalera. Y automáticamente el policía en su informe lo dará como acto positivo, firmará y eso lo firmo yo y ya no hay denuncia. Vale, de acuerdo. Pero usted sabe perfectamente que está usted mintiendo, ¿sí o no? Hombre, también ha alicatado, como le he dicho, lo que es la terraza. Si es que hay que pagar por los alicatados y por todo eso hay que pagar. Sí. Yo por esto estoy cobrando la voluntad, lo que usted me pueda aportar. Sí. Me refiero, si puede usted darme 200 euros, 300 euros, 400, se le agradezco, lo que usted está en su mano. Bueno, es legal. Ya lo sé. No sería legal. Hombre, no es legal, pero la estoy diciendo, ojo, eh, que no la voy a denunciar, señora. Ajá. Y está usted mintiendo que me la ha confesado. Bueno, como usted sabe dónde yo vivo, como usted sabe dónde yo vivo, pues se pasaría usted por aquí. Yo iré con el policía. Entonces yo la voy a guiñar el ojo y me dice usted lo de qué era, lo del yeso, lo de... Vale, lo de que he dado cuatro costillas de yeso a las paredes y le he echado a la escalera que se ve para arriba. Ahí está. Entonces ya está todo. Ahí ya cogemos, firmamos el documento, nosotros lo vamos en el coche patrulla y usted tranquila. Y cuando el policía se vaya a meter en el coche, yo me volveré para atrás, le haré así, con el dedo en el ojo, como... Sí. Eh... Como diciendo, dame el sobre. Y ahí ya es cuando me da el sobre. Me lo arruga, como diciendo, muchas gracias por todo y tal, porque estos serían 3.000 o 6.000 euros de denuncia, ¿eh? Más o menos, ¿qué piensan ustedes darme, más o menos? Pues lo que pueda conseguir mi marido en esta semana y yo. A ver si pueden ustedes por lo menos 200 eurillos, a ver si pueden, ¿eh? Vale, vale, vale. Que quiero comprar una bici al niño y estoy ahí... Sí, de acuerdo, yo tengo que comprar el lato de leche a mi niña, pero bueno, me lo quitaré y le pediré a alguien. Dale, intente pedírselo alguna amistad o lo que sea. Yo de esta manera le voy a pasar un momentito con el departamento de urbanismo, la sección mía, para decirle que ya está solucionado, ¿de acuerdo? Y a ver si ya le digo, a ver si pueden ustedes ahí rascar lo que puedan, a ver si... Se lo digo porque vamos... Si puedo conseguir, hasta 300 euros se lo consigo. Vale, pues muchas gracias porque se lo voy a agradecer, porque ya le compro la bici y el casco. Muchas gracias. Vale, perfecto. Le paso, le paso un momentito. Sí, sí. Encarnito. Ay, tío, vamos, te mato, te mato. Mira, las tiendas me temblaban, tío. Que eres una mamora, vaya. No me ha escuchado, ¿no? Encarnación. Dime. Soy Isidro Montalvo, bonita del programa Atrévete de Cadena Dial, que te estamos gastando una broma de parte de tu cuñada Patricia Cobos. Pues vale. Patricia. Venga, gracias. Un besote a las dos, un besito a Málaga. Venga, vale. Un besote. Vamos a ver esa licencia de obra. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Muy buenos días, doña Carmen. Sí. Hola, muy buenos días. Le llamo de la compañía de seguros de peritaje. Sí. Vamos a ver, tengo aquí un parte de denuncia de un vehículo. Esto fue hace dos semanas de una denuncia de un robo, ¿verdad? En el vehículo, ¿no? Sí. Le han extraído usted unos CDs, ¿qué más cosas le han extraído usted? Eran los CDs y la antena del coche. La antena del coche, perfecto. Usted, cuando hace la denuncia, ¿usted qué reclama? Los CDs, ¿no? Yo lo que realmente se llevaron eran los CDs que había dentro del vehículo y era la antena que le habían extraído también. ¿Los CDs, me puede decir, por favor, de quién eran los cantantes? Pues yo lo puedo intentar, pero vamos, ya tengo que hablar con mi marido porque muchos eran suyos. Entonces, tendría que hablar con él realmente a ver cuáles eran los que... Pero vamos, eran un montón, porque eran dos capítulos de CDs. Perfecto. En el tema de la antena, dice usted que también se han llevado la antena, ¿no? Sí. Bueno, pues esto lo estamos valorando. Yo le comunico de que todo esto, si se abona, que sepa usted que tendremos que posiblemente subir la póliza. ¿Subir la póliza? Sí. ¿Para abonarme a los CDs? Sí, correcto. Porque no es un robo físico de cualquier cosa material del vehículo. Quiero decir, es un complemento que usted lleva aditivo al vehículo. Yo la verdad, vamos, no sé. Si es robo dentro del vehículo, puede ser robo lo que sea. Le cuento. En este caso, mire usted, esto ha sido la calle Lazcán, ¿verdad? Sí. Vale, perfecto. Nosotros tenemos aquí la... Tenemos ya, digamos, referencia de la persona que ha abierto su vehículo y que se ha llevado esos CDs. ¿De acuerdo? Es decir, que los CDs están localizados. Pero esta persona dice que la antena no se la ha llevado. Pues entonces no lo entiendo. No lo entiendo porque la antena no estaba. Y la antena ha estado. Entonces no tiene lógica. Ya, esa es la cuestión. ¿Sabes? Entonces... Hay dos formas de poder desarrollar, digamos, esta situación. Es decir, nosotros como compañía tenemos totalmente prohibido abonar algo que la persona en este caso dice que no se lo ha llevado. Y entonces a usted, si no le importa, pues tendremos que hacer una investigación en su domicilio. ¿En mi domicilio? Sí. No entiendo nada de lo que me estás diciendo. Que van a hacer una investigación en mi domicilio por una antena. Pero ¿cómo va a estar dentro de mi casa la antena? ¿Pero qué me está usted contando? Es que vamos, son cosas ilógicas. Vamos a ver, señora. Nosotros no podemos abonar una cosa que usted dice que se la han quitado y cuando tenemos al caco en este caso que dice que la antena no se la ha llevado. Es decir, antes de llegar a esto a un juicio, donde posiblemente... A ver, mire, mire. Yo si quiere la antena se la llevo directamente a la compañía de seguros. Yo no tengo ningún problema por una antena. ¿Sabes? Si es por eso, vamos, tal cual. Yo la antena voy y la devuelvo. Punto. Si es por una antena, y yo le estoy diciendo que a mí, yo no tenía ni los CDs ni la antena. Que él diga que no se las ha llevado, no lo entiendo. Pero yo no tenía la antena. Por tanto, si usted me dice que por una antena ustedes van a registrar mi casa, ahora mismo yo, cuando yo salga de trabajar, cojo la antena y la llevo a... Y a tomar posa, pues no hay más. Vale, perfecto, perfecto. Si está usted en su derecho, como... Pues ya está, es que, vamos, es que lo que me está diciendo es que me parece ilógico e increíble. No, 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 increíble no, señor. Y de todas maneras le voy a decir una cosa. El comportamiento que está utilizando usted, se lo digo porque estoy en el departamento de robos y de siniestros. El comportamiento que está teniendo usted es un poco como que se ha pillado usted los dedos. ¿No será que tiene usted la antena y la quería meter usted en el parte? A ver, lo que yo no entiendo es que me estoy diciendo que ponga una antena que son 20 o 30 euros, van a registrar ustedes mi casa para buscar una antena que va a estar en mi casa. Pero es que son cosas que no tienen sentido. Le voy a decir una cosa y se la digo muy clara como perito, inspector del departamento de robos de una compañía de seguros. Tiene usted mucha cara. Ah, sí. Le paso. Bueno, pues nada, muchas gracias, ¿eh? Carmen, Carmen, que te la he colado, que te la le di a ver, cumple de nacho. Vamos, te voy a matar, te lo juro que te voy a matar, ¿eh? ¿Qué tal? Vamos que, tía, me la has colado, ¿eh? Carmen. ¿Qué? Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial. Y que te hemos hecho esta broma con todo el cariño de parte de tu compañera. Un besote muy grande a las dos, bonitas. Muchas gracias. Chao, bonita. A ver, es Antena por la Jero. Cada mañana a 3 en Cadena Dial.